Vamos a meternos un poquito con estadística, tenemos aquí una hoja donde tenemos las ventas de ropa en, tenemos en Cádiz, la tienda Zara y vamos a cambiar este nombre y vamos a poner Algeciras aquí y aquí Lo primero que vamos a hacer es sumar, para sumar nos ponemos aquí, le damos to suma que aquí el botón de auto suma, en el Excel lo tenía muy claro, pero aquí no lo veo aquí está, suma, y me suma todo esto pero ojo cuidado que el 34 no quiero que me lo sume, cuando lo doy aquí tengo que hacer clic aquí y arrastrar hasta, no me está moviendo la selección, tengo que pulsar aquí y arrastrar hasta aquí, ahora pero no me la cogió bien por los cribos de otro problema, de B3 hasta E3 ¿vale? y también sumo esto, esto no voy a tener tanto problema ¿vale? me suma desde aquí hasta aquí, de B3 hasta B9 ¿vale? y aquí tengo el total de ventas de Algeciras y ahora voy a calcular de Cádiz, haciendo tres cuartos de lo mismo sumo, pero ojo cuidado que no es de A3, de B3 a G3 y luego sumo por fila y luego sumo por columna ¿vale? el auto suma, el me suma, muy bien pues nada eso es lo primero ¿vale? como siempre veis que en la plataforma vais a tener esto ¿ok? sin problema luego de aprender a sumar vamos a comparar vamos a hacer lo mismo en las dos hojas primero os vamos a decir, aquí vamos a poner la media la desviación típica y el coeficiente de variación que ahora vamos a ver lo que es por si algún día da ahí estadística la media es muy fácil, el promedio ¿vale? y en el promedio tenemos que seleccionar de H3H9, es decir, esto promedio de venta de de SEME desviación estándar, tenemos que poner desest de lo mismo ¿vale? y el coeficiente de variación es la desviación estándar partido de la media aquí he cogido de más voy a hacer otra para la desviación estándar he cogido un número de más la suma no la tengo que coger hasta aquí ¿vale? la media bien y ahora voy a hacer lo propio con CADI puedo copiar la fórmula CTRL-C en toda esa celda y pegarla y me calcula promedio de H3H9 bien expresión estándar de H3H9 y el coeficiente de variación ¿vale? pues lo que yo consigo a las de estos cálculos es lo siguiente comparo las de CIDRAS con CADI está claro que CADI tiene mucha más gente por lo tanto la media de venta es mayor ¿vale? es decir, hay menos gente voy a vender menos eso no hay que ser estadístico para darte cuenta ¿vale? me pone dos decimales nada más porque si no más de un poco ¿vale? luego ¿qué comparo? la desviación como vemos la desviación en Algeciras es muy pequeña mientras que la desviación en CADI es muy grande ¿qué podemos decir de eso? pues que digamos vemos que la la mayor cantidad de venta una desviación estándar en CADI es mayor que en Algeciras pues hay más desviación porque hay más gente lo que hay que comparar y es importante el coeficiente de variación que me relaciona la desviación con la media ¿qué quiere decir que en Algeciras sea 0.53 en CADI 0.96 que está mucho más repartida el coeficiente de variación en CADI ¿vale? o sea las medidas están más repartidas sin embargo no es decir están menos repartidas a ver a ver pues ya está ya me he aprendido un poquito más de estadística ¿qué es lo que está pasando?